Si lo es, si lo es, si lo es, si lo es, anochecer en si lo es, hoy, viernes 25 de septiembre de 2020, comienza a caer la noche acá en si lo es, si lo es, si lo es, si lo es, comienza a caer la noche acá en si lo es, hoy viernes 25 de septiembre de 2020. comienza a caer la noche acá en si lo es, si lo es, si lo es, comienza a caer la noche acá en la ciudad de Cali, comienza a caer la noche acá en si lo es, comienza a caer la noche acá en si lo es, comienza a caer la noche acá en si lo es, comienza a caer la noche hoy es viernes 25 de septiembre de 2020, va entrando la noche cayendo la tarde totalmente y se empieza pues a iluminar todo el territorio, cuando en este momento son las 6 y 7 minutos de la tarde, anocheciéndose más temprano, si lo es, si lo es, si lo es, para el mundo entero, este anochecer acá en la ciudad de Cali, Colombia, Sudamérica. así va cayendo la noche acá en la ciudad de Cali, pero obviamente si lo es, comienza a caer la noche y comienza a caer la noche acá en la ciudad de Cali, pero obviamente si lo es, comienza a caer la noche Hoy es viernes 25 de septiembre de 2020, empieza a caer la noche, día número 25 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Zimbabue. El gato museo, el gato museo en el pecho, ya se va a baguear el gato museo. Llega la noche y el hombre comienza a irse de techo en techo. ¿Hola museo? Sí señor, ¿a dónde vas? Sí, lo voy a decir y te doy para un entero, anocheciendo en la ciudad de Cali, pero en el pecho de la Comuna 20 de Zimbabue. A ver, ¿qué es lo que hace el gato del museo? Como en el pecho de la Comuna 20 de Zimbabue. Sí, lo voy a decir y te doy para un entero, anocheciendo en la ciudad de Cali, pero en el pecho de la Comuna 20 de Zimbabue. Cali, Colombia, Zimbabue. Cae la noche en la ciudad de Cali, especialmente en Zimbabue. Anocheciendo en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Hoy, viernes 25 de Zimbabue. Anocheciendo en Siloé, hoy viernes 25 de septiembre de 2020, este es Siloé, Siris TV, para el mundo entero. Hoy la pandemia nos desbarrojó 179 muertos en toda Colombia.